Muy bien, en este problema nos dice Si L1 es paralelo a L2 Calcular X Ajá Profesor, aquí, veamos Yo tengo entonces y decimos solución Si yo hablo acá, profesor Voy a hacer lo siguiente en primer lugar Recta paralela Recta paralela Ahí está Y voy a poner este Ya está Por ángulos opuestos, profesor Este ángulo opuesto Que es 70 que dice Esto sería 70 Acá le pongo X No conozco Y acá este es 80 Voy a hacerlo parte por parte Para que te des cuenta Entonces, profesor Entonces Estaría diciendo que los ángulos agudos De la mano izquierda Es igual a la suma de los ángulos agudos De la mano derecha Es decir 70 grados Más X Es igual a 80 grados Entonces, profesor X es igual a 10 grados 80 Menos 70 10 Perfecto Y si esto vale 10 Por ángulos opuestos Son iguales Ahora Lo extiendo Mira cómo lo hago Parte por parte La matemática Es eso Tener principio Criterio Lógica La observación Es el primer paso De la solución De la vida Ya Aunque estás Hundido en el mundo Observa las cosas Y busca la solución Los problemas Se presentan Como oportunidades Para demostrar Quién eres Y tú vienes De una gran sangre Que son tus padres Entonces, profesor Si yo lo pongo El dibujo Ah, este es X Ah, un ratito Le debí haber cambiado Ah, porque si no Estoy confundiendo Entonces, esto es Y Ah, claro Pero, profe No puedes poner Un X igual al otro Entonces, le ponemos Y No nos hacemos problema No me había dado cuenta Muy bien Y esto es X Pero en este triángulo Profesor En este triángulo Que lo estamos achurando Es decir, sombreando Significa Que esto sería Por lo tanto Que X Más Y Es igual A 90 grados Porque En un triángulo 180 Pero ya tengo 90 Entonces Falta 90 Esto vale 10 Eso vale 10 Vas a restar Es 80 90 Menos 10 Oye La respuesta ¿Ah? ¿Qué tal te pareció? Haz que lo difícil Sea fácil Esto es La Academia Dinos Clase Personalizada La Academia Dinos La Academia Dinos